hola muy buenas soy david ortega y nada en este vídeo te voy a enseñar cómo mejorar tu artillería genius poniéndole un belet out para que la cama caliente tenga auto nivelado así que nada si tú también quieres digamos mejorar tu artillería genius por nada quédate hasta el final y te has dicho esto pues dentro vídeo y bueno antes de comenzar ya sabéis que un like un comentario se agradece muchísimo suscribirse no estáis para saber vuestros amigos recordar activar la campanita para que os lleguen mis notificaciones y además os recuerdo que tenéis un 10% de descuento en mi tienda online con el enlace que tenéis aquí abajo y nada ahora sí que sí vamos a ver vamos a ver lo que vamos a necesitar para hacer digamos esta mejora para nuestra artillería de niños también recordar bueno recordar no porque no lo he dicho pero esta mejora sirve tanto para ríger y genius como para artillería x1 side cuando vale vale para las dos impresoras así que nada de verdad yo estoy usando llevo más o menos una semana con esta mejora del verdad el auto nivelado ya te te olvides completamente de estar nivelando la cama con el papel y la verdad una maravilla una pasada así que nada así que si vamos a pasar a ver las partes que necesitamos y vamos a aplicar paso a paso cómo instalar esta mejora para esta mejora vamos a tener que descargarnos está este archivo de digamos de thingy bears que bueno nada lo dejaré todo en la descripción de este vídeo vale que consta de tres partes básicamente esto que va a ser una especie de moneda y estas otras y estas otras dos son digamos el soporte donde va a ir en la impresora y este es el soporte donde va a ir el digamos el belet out vale así que nada simplemente tendríamos que descargarlo así que nada tendríamos solamente que descargarlo e imprimirlo por ejemplo en empleado o pg como queráis yo lo he hecho en en plan así que nada vale pues ya una vez descargado como como estáis viendo pues te costaríamos de tres partes de plástico meditaríamos el belet out las tuercas y unos tornillos antes de montar la impresora lo que he hecho ha sido incrustar una de las tuercas en el soporte digamos grande que va en la impresora y esto simplemente lo que lo único que he hecho ha sido calentar la tuerca con un soldador de estaño y así de esa forma pues queda totalmente incrustada y seguro de que no se va a salir ni a mover ni nada así que esto es un truquillo también que os recomiendo hacer a vosotros y nada y ahora con la tuerca digamos incrustada pues ya podríamos poner el belet out con su tornillo lo único que tendríamos que dejar un poco suelto para que se pueda subir y bajar ya que el último ajuste y el último apriete digamos de tuerca lo haremos ya una vez todo instalado para que digamos que de suelo lo mejor posible nivelado sobre la cama caliente vale pues ahora sí que sí ya nos iríamos a la impresora para digamos quitar el plástico protector de digamos de la parte de extrusora del artillero y jenius vale simplemente hay que lo primero que quitar con mucho cuidado es la la faja y eso tener mucho cuidado para no estropear ni romper ningún ningún pin desde el cable este y aquí está simplemente estos dos estos dos tornillos también hay dos hay dos tornillos que y nada con eso digamos quedaría libre pues la caja de plástico de color azul no 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 ahora el siguiente paso simplemente sería quitar el ventilador de capa que éste está sujeto también con dos tornillos así que nada de quitamos simplemente los dos tornillos y ya de esta forma quedaría libre como digo el ventilador de capa y aquí es donde tendríamos que poner nuestra nueva plaquita de plástico que hemos impreso antes para así poder enganchar luego el vele touch no 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 vale ya una vez todo apretado con sus tornillos pues como estáis viendo pues todo queda bastante bien apretado no se mueve nada vale aseguraros de eso de que todo está bien sujeto de que no baila vale para evitar vibraciones y para que no, digamos, luego afecte a las impresiones. Y nada, pues ahora el siguiente paso que nos quedaría sería conectar los cables a la propia plaga que tiene la Artillery Genius, que ya viene preparada para ello. Como estáis viendo aquí, la propia Artillery Genius tiene unos conectores para el Belletout y aquí simplemente tendríamos que conectar los colores del mismo color en sus respectivos conectores, blanco al blanco, negro al negro y luego los tres otros conectores que son amarillo, rojo y negro. Y ya el siguiente paso, sí que sí, ya es un poquito más complicado. Ahí el siguiente paso ya es un poquito más complicado porque ya es lo que tenemos que modificar, digamos, el firmware de la impresora 3D. También muy importante, ¿vale? Antes de instalar Marlin en nuestra impresora 3D Artillery Genius, lo que tenemos que hacer es desconectar el cable de la pantalla TFT táctil de la impresora, ¿vale? Para esto simplemente lo que tenemos que hacer es quitar la chapa metálica de la parte inferior de la impresora y nada, y el cable que va al TFT, que es así de tipo faja, ¿vale? Estaréis viendo una foto con el conector y con el cable en sí, pues simplemente lo desconectáis y ya sí que sí, ya podéis conectar por USB la impresora al ordenador. ¿Vale? Para este apartado lo que tenemos que hacer es descargarnos el archivo que estará en la descripción de este vídeo, ¿vale? Descomprimirlo, irnos a la carpeta que pone firmware, luego a la carpeta de Marlin Bookfish, dentro de esta a la carpeta que pone Marlin y abrimos el archivo que pone Marlin.i. ¿Vale? Antes de subirle el archivo a nuestra impresora 3D Artillery Genius, tenemos que ir al archivo configuration.h y buscar las líneas que ponen x barra baja bet barra baja site, ¿vale? Que podemos buscarlo aquí directamente o lo que podemos hacer es darle a la herramienta de buscar, ¿vale? Pues vamos a herramienta de buscar y escribimos x barra baja set, perdón, barra baja bet barra baja site, ¿vale? Y nada, vamos a buscar a ver si nos sale la línea, ¿vale? Pues sí, efectivamente la tenemos aquí y lo que tenemos que hacer es cambiar los valores que vienen por defecto por los valores del artillerio genius, ¿vale? Que son 2,25 y en la Y también tenemos que poner 2,25. Luego lo que también tenemos que hacer es modificar la altura, ¿vale? Quitar la que está por defecto ya que viene para la sidewander y tenemos que poner la altura del artillerio genius que es 250. Y listo, ya una vez modificado esto tenemos que asegurarnos que la placa seleccionada es la Arduino Mega, luego el procesador también es el AdMega y el puerto pues simplemente seleccionar el que nos ha generado nuestro ordenador. Ahora ya sí que sí, ya podríamos dar al botón de subir y esperar el proceso que, bueno, tarda en torno a un minutillo, un minutillo y medio. Y ya en principio con esto pues ya tendríamos Marlin instalado en nuestra artillerio genius. Vale, pues llegado a este punto lo que tenemos que hacer es irnos otra vez a la carpeta descargada, a la carpeta que pone LCD Touchscreen y todos los archivos y carpetas grabarlos en una tarjeta SD formateada en FAT32, ¿vale? Ya una vez grabado todos estos archivos y carpetas en nuestra SD ya podemos volver a conectar el cable de la parte de TFT a la placa de la impresora y cerrar la tapa y nada, ya simplemente conectamos la tarjeta SD a la impresora, la encendemos y automáticamente se nos actualizará el firmware de la pantalla. Este proceso igual tardará mejor en torno al minuto, minuto y medio, ¿vale? Pero ya una vez que termine de actualizar todo pues ya tendremos Marlin instalado, la pantalla TFT instalada y el Belletouch también listo para, digamos, calibrar. Aquí ya estáis viendo el menú, el nuevo menú del artilleri genius de Marlin, que como estáis viendo pues tiene aquí para modificar la altura del Belletouch y luego tiene otras cositas como el autolevel y también nos deja seleccionar archivos que ya estén guardados en la microSD o desde el propio USB. La verdad es que esta nueva versión de Marlin pues está muy muy bien. El paso que tenemos que hacer ahora es con la pieza de plástico que parece una moneda es graduar el Belletouch, ¿vale? Yo lo único que he hecho ha sido graduar de forma manual la boquilla con el sistema tradicional de la boquilla y el papel que roce un poquito y cuando ya siento yo que roza lo justo como a mí me gusta pues simplemente pongo la pieza de plástico en la parte inferior del Belletouch para que cuando toque la punta apretar el tornillo y ya está y ya estaría digamos el Belletouch ajustado. ¡Suscríbete al canal! Ahora ya una vez ajustado el Belletouch lo que tenemos que hacer es, yo en mi caso voy a usar Cura porque es el software de laminado que uso lo que tenemos que irnos es a las preferencias de digamos de de la impresora, ¿vale? Ajustes, perdón, a ver ajustes, impresora, amistad impresora, ¿vale? Y en la digamos en la que he instalado el Belletouch es en la Artillery Genius tenemos que dar ajustes de la máquina y aquí en iniciar GCODE después del G28 lo que tenemos que poner es el comando G29 para que siempre haga un auto level de la cama caliente, ¿vale? Así que así siempre tendremos la cama perfectamente nivelada antes de imprimir cualquier pieza. Y nada, pues este ha sido el vídeo de esta semana de cómo mejorar tu Artillery Genius y tu Artillery Sandwinder X1, ¿vale? Instalando el Belletouch que la verdad, o sea, es que es una maravilla porque realmente te olvidas de estar con el papelito, es verdad que bueno, si tienes que estar con el papelito la primera vez, ¿no? Pero luego ella automáticamente se va, digamos, auto equilibrando, auto nivelando, de hecho a lo mejor puede que estéis viendo ahora un vídeo de cómo lo está haciendo ella, ¿vale? Va punto por punto, digamos, calculando dónde está la cama caliente y de verdad chicos, o sea, es una maravilla esta mejora, así que espero que os haya gustado. Y nada, ya sabéis que un like, un comentario se agradece muchísimo, suscribiros si no estáis, activad la campanita para que os lleguen mis notificaciones y recordad que en la descripción de este vídeo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas, ¿vale? Además, recuerdo un 10% de descuento en mi tienda por comprar vuestra primera compra usando, digamos, un cupón descuento, que ese cupón descuento lo obtenéis simplemente, os tenéis que suscribir a mi boletín de noticias. Gracias, así que nada, pues nada, dicho esto, aquí dejo el vídeo de esta semana y repito, un like, un comentario se agradece y nos vemos en el próximo vídeo, así que un saludito, bye bye y hasta luego.